días bordadores y bordadoras yo soy natalia y os quiero dar la bienvenida al dedal rojo de recibo mi rinconcito en youtube donde yo hablo sobre todas las cositas relacionadas de punto de cruz y según vaya haciendo patchwork y también costura creativa puesto se sigue enseñando pues poquito a poco el vídeo de hoy va sobre una labor terminada y la labor que he terminado ha sido la que he empezado pues eso pues para celebrar mi cumpleaños que fue los sueños de mariposa de bárbara anna de science que es una diseñadora que la conocemos todas ya muy bien y si os acordáis en el vídeo de presentación que hice pues es un diseño que me gustó muchísimo no solamente por el colorido y por el diseño que tiene sino también por el significado de las mariposas que para mí significan un poquito la metamorfosis y cómo vamos cambiando no solamente en la vida sino también en nuestros gustos a la hora de 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 hacer nuestros bordados y el punto de cruz de cómo vamos pues eso a descubriendo pues eso nuevas telas nuevos hilos nuevos diseños y cómo nos vamos adaptando poquito a poco verdad entonces antes de proceder a enseñaros este este proyecto que por cierto es precioso me creo que por ahora es uno de los que más me gusta os voy a hablar un poquito de la ficha técnica de este proyecto a este proyecto lo empecé el día 26 de febrero y lo he terminado el día 15 de marzo la verdad es que en este proyecto ha sido muy divertido hacerlo y la he utilizado la tela que utilizado ha sido de cuenta 32 ha sido el lugar de su aire guard y que se llama top vale no tengo el número no tengo el número de cuál es pero os voy a enseñar ahora mismo el color bueno pues él el proyecto finalizado es esto dejadme que os suba un poquito que se acerque un poquito él el gráfico y la verdad es que estoy encantada de la vida estoy me gusta muchísimo os voy a decirlo porque me gusta muchísimo me gusta muchísimo como os he dicho el colorido pero me gusta muchísimo que la chica sea morenita es la primera es el primer diseño donde yo he bordado a una chica de color morenito y la verdad es que me tiene fascinado barbara de science la verdad es que se la conoce muchísimo pues eso por los los dibujos tan originales que tiene y también pues eso en cuanto ves un dibujo de ella ya sabes que es de ella como he bordado pues este a este diseño la verdad es que yo empecé por el principio porque la tela que tengo que es este color es una tela que cogí en 123 stitch y tiene una medida perfecta para este para este diseño pero quería realmente que me quedase muy centrada entonces como sabéis yo siempre empiezo todos los proyectos por la margen izquierda superior superior izquierda pero en esta ocasión empecé a hacerlo por el medio pues para centrarla más lo que es en la en la tela y empecé haciendo la mariposa más grande dije mira la mariposa tiene muchísimo colorido quiero realmente ver cuál es el cuál es pues eso el contraste de los hilos en la mariposa y luego también quería ver a ver cómo me quedaba el contraste con con la tela que había elegido y la verdad es que cuando la hice pues me encantó me gustó muchísimo de ahí a me empecé a mirar de ahí me moví a la chica que no sé si se acordáis la por si la última vez que las enseñó que fue el día de la presentación pues tenía esta mariposa hecha y un poquito del pelo vale a el pelo parece negro pero realmente no es negro es un color azul es un color azul muy muy oscuro pero que cuando coges el hilo que se esté de aquí a ver si os lo puedo acercar se le ve más de color de color azul en el vídeo se ve negro pero realmente cuando lo veis que es el color 939 es un color azul marino oscuro y la verdad queda divino pues con este color verde azul y con esta otra gama de color azul vale los colores como veis a utilizar 12 colores yo he utilizado los colores dmc y ha sido ha sido bastante ha sido muy bonito pues lo que es bordar esta chica cuando estaba haciendo lo que es la parte de la cara que estaba haciendo empecé por aquí y luego he bajado a esta zona de aquí quería hacer primero la parte derecha de la cara y luego me he metido a la parte izquierda de la cara me he dado cuenta que a la hora de hacer este flequillo pues he añadido un punto de más entonces he tenido que ajustar un poquito la parte izquierda para que la cara de la chica no me quedaría pues así como torcida no entonces el error que a veces los errores pues se hacen de forma boba o de forma pues eso que no te das cuenta pues la verdad es que me gusta mucho el error cometido porque como tiene esta parte del flequillo abierta se supone que este flequillo de aquí tiene que tasar a la misma altura que el resto pero como me equivoqué pues lo tiene un poquito más cortito lo cual me gusta mucho pues porque le da un poquito de movimiento al flequillo porque ya saber los que habéis tenido flequillo cuando os movéis pues el flequillo de un costadito pues no tiene lo no lo tenéis a la misma altura de cuando sé cuando se abre de esta forma así que el movimiento que tiene me ha gustado muchísimo luego de ahí me movía la parte de fuera de la parte del torso de la chica y la decoración que tiene lo que es en el jersey porque esta parte del cuellito blanco esta es la camisa y entonces que me parece una pochonada y luego la parte del jersey es como muy moderna pero me gusta muchísimo me parece que tiene un detalle espero que lo voy a poner un poquito más cerquita para que lo veáis mejor tiene un detalle pues a mí me parecido pues esta parte de aquí pues fabuloso como muy moderno verdad entonces luego de ahí a la hora os lo digo pues por si os apetece hacer este dibujo a la hora de venir aquí a la hora de bordar las las mariposas pues lo que hice fue este ya la tenía hecha dije cuál es la forma más fácil yo para ponerme para calcular y para y para situar las mariposas bien lo que hice fue esta 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 gamita de aquí de puntitos que van así en diagonal no sé si los veis bien los hice todos empecé por este de aquí que era mucho más fácil lo que fue contando de este punto luego me fui a esta parte de aquí y poquito a poco los hice las tres puntitos los que dejé fueron este de aquí porque para para situar bien este yo quería hacer esta mariposa y el otro que me faltó fue creo que era este a este de aquí también me faltó entonces porque quería terminar esta mariposa o esta mariposa entonces de ahí a la hora de hacer la al siguiente paso que hice fue a bordar la parte inferior de la mariposa donde se ya la tenía abordada pero empecé a abordar lo que es todo lo azul no miento empecé a hacer la parte azul marino oscuro para hacer lo que es él la el cuerpo pues eso de la mariposa a el cuerpo de la mariposa está hecho con dos hebras pero las antenas como es punto lineal lo hice con una hebra entonces una vez que hice esta antena de aquí y esta antena de aquí pues pude hacer lo que es estas tres estos tres puntitos de la siguiente mariposa yo os explico esto por si vais a atacar este este a este proyecto esta es la forma más fácil que yo tuve pues eso para para poder bordar la las mariposas y luego de allí ya me metí a rellenar la parte naranja de la parte inferior y luego me moví a la parte superior que empecé con la forma con la con el color más clarito el beige clarito una vez que termine esta mariposa del beige clarito entonces ya me puse a hacer esta otra vale pero poco a poco poco a poco me ha resultado muchísimo más fácil hacer las mariposas por color hacerlas todas de un color un color luego coger otro color que hacerlas uno por uno porque de esa forma no tenía que cambiar el hilo y se me hacía mucho más ameno y aunque parece bueno realmente las número de puntadas en la misma no pero me pareció muchísimo más rápido y muchísimo más ameno así que este es uno de los trabajos que he terminado te diría la verdad es que lo cogí con muchas ganas como os dije al principio cuando cogí el proyecto para mi cumpleaños no quería un proyecto grande no quería lo quería terminar dentro de un año pero sabía que éste le va a determinar un poquito más frente más más pronto y la verdad es que éste tiene no sé dicho pero tiene 77 puntadas de ancho por 76 puntadas de alto así que no es difícil no es no es no es un proyecto que van a durar muchos meses y la verdad es que él él el proyecto final como queda es muy colorido y es me gusta muchísimo todavía no sé cómo lo voy a terminar este no sé si todavía lo hice lo voy a marcar o lo voy a poner de otra forma pero pero la verdad es que estoy encantada de la vida con este proyecto y es uno de los que quería por lo menos ya tengo un proyecto acabadito para el mes de marzo y espero que os haya gustado y os haya pues eso entretenido tanto este vídeo como a mí me ha entretenido pues pues bordarlo así que nada que os dejo con este vídeo si yo recuerdo que si os gusta este vídeo os apetece que le deis al like y que os suscribáis a mi canal os doy muchas gracias a todas las chicas que siempre me dejáis comentarios y me animáis muchísimo y nos veremos en el siguiente vídeo vale que seguíais bordando y que seáis muy felices chicas y chicos un besito chao